Música Música Señor alcalde, don José Eneo, cuéntenos cómo va ese desarrollo acá en San Cayetano-Istepeque. Déjeme decirle que aquí en San Cayetano-Istepeque el desarrollo ha venido muy despacio, pero es en la misma situación que se encontró en la municipalidad. Pero con el esfuerzo, primero con la fecha de San Dios y con mi consejo municipal, que es un equipo de trabajo, pensamos y estamos seguros que aunque sea despacio tenemos que salir adelante porque el municipio de San Cayetano-Istepeque lo merece. Como puede ver usted, usted se ha acercado a esta municipalidad, usted no ve colores. Este es su servidor, lo que quiere es trabajar en el bien de toda la municipalidad y por eso no se está viendo colores, tanto mi persona como mi consejo. Para que así el municipio de San Cayetano-Istepeque, en manos de esta gestión, que son la gestión de Eneo Meí y su consejo, pensamos sacrificarlo hasta el último para que todas las comunidades salgan beneficiadas, porque aquí en nuestro consejo queremos trabajar para todo el municipio, como lo está viendo la municipalidad en que no vemos colores políticos. Y eso lo hicimos nosotros en campaña y lo vamos a cumplir. Hay cosas que no se han cumplido, es por la misma gestión de nuestra municipalidad, que la encontramos en pésimas condiciones, en pésimas degradas. Si hubiéramos tenido la degrada a cero, hubiera sido ganancias, pero esta alcaldía se encontró más abajo de cero. Como ustedes pueden ver, el sacrificio que estamos haciendo, yo y mi consejo municipal no es fácil, pero con la fe puesta en Dios, vamos a seguir adelante y que sean las comunidades que sean beneficiadas y que Dios los premie por ese sacrificio y ese amor que tenemos para trabajar para las comunidades. Eso sí, véngalo plenamente seguro, pueblo de San Cayetano-Istepeque, que aquí su servidor está para trabajar para el pueblo, no está para trabajar para un lado, estamos para trabajar para todo. Porque tengo entendido que el sol para todos alumbra, no alumbra solo para un lado. Así es que aquí nuestro consejo municipal lo que quiere es un buen desarrollo, pero tengan paciencia que a través de estos meses van a ver el desarrollo que ustedes esperan y ustedes tuvieron confianza en mi persona y en mi consejo, que sí íbamos a sacar adelante. Y como les vuelvo a repetir, prometimos muchas cosas en campaña, pero no nos dábamos cuenta cómo se encontraba la municipalidad. Pero ahorita, como les digo, sacrificándolo, sudándolo la camisa, tanto mi persona como mi consejo, tengan pena seguridad, que van a haber frutos de aquí en un año. Dímelo Dios. Don Florentino, estamos acá en la iglesia del Cantón Candelaria, me cuentan que usted fue la persona que donó parte del terreno. Cuénteme, ¿por qué lo hizo? ¿Cuál fue su iniciativa? La necesidad que vimos fue de que había pasado el terremoto en el 2001. Y queríamos extender la experiencia que fuera más grande. Le digo al padre, mire, padre, ¿qué le digo? Yo le doy la mitad allí y le del terreno. Pues me va a ser unífico. Nos vamos de la cuñada, de los pedazos. Nos vamos de aquí, para que vayan a la iglesia. ¿Y esto les ha ayudado a la comunidad? Mucho. Ha crecido un espiritual, pues. Y los materiales y ha habido más unidad. Porque toda la comunidad ha trabajado unida y unidad. Y esto ha sido la misma comunidad, porque uno ha aportado a los que estamos aquí, otros que están en Estados Unidos, pero son de la misma comunidad. así como ha embellecido el templo aquí y deseo que se encuentren bien en los estados unidos de parte mía pues les mando de salud